Parecía un barquito de vapor Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Esas cajas que acabo de abrir me llegaron directamente desde una empresa que se llama SNC Son los representantes de la Colafía Tidebond acá en Chile Y estuvieron dispuestos a patrocinar un par de videos que voy a subir la próxima semana Para poner a prueba esos mismos productos que me enviaron No solo van a hacer videos poniendo a prueba la calidad de esos productos Sino que también explorando ciertas propiedades que dicen que tienen sus productos Así que va a estar muy entretenido Para ser justos yo le he comprado a ellos hace más de un año el pegamento y las lijas Así que bueno ya sé la calidad que ofrece la Colafía Tidebond Que es reconocida mundialmente Pero de todas formas me trajeron pegamentos que yo nunca usaba Así que va a ser algo muy interesante de ver Quiero agradecerle a Oscar Zarate que es el gerente ahí de la empresa Un amante de la carpintería que lleva harto año en el oficio Por la confianza que me dieron Y por creer en este canal Así que se agradece mucho que Empresa apoyen este tipo de emprendimiento Así que eso Atentos que se vienen dos o tres videos patrocinados por ellos Y otras cosas más en el horizonte Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video Chau